¿Qué ha pasado aquí? ¿Se presentan? ¡Los hermanos gladiadores Niamán! Cierto hermano, ese tipo da mucho miedo. Así es, nosotros solo cuidamos el interior de la nave. Pero Sam, ¿por qué no lo has sujetado bien? ¡Vaya cara que tienes, Capitán Kuro! Exactamente, nosotros hemos seguido asaltando pueblos y combatiendo contra los demás piratas. Y ahora, pretendes el más fuerte que los hermanos Niamán. Exacto, Plutón es como se llama el buque de guerra que se construyó en esta isla. El ingeniero que creó y desarrolló esta increíblemente poderosa arma pensó que hacía falta una defensa invencible para el caso de que todo se descontrolara. Así que fue pasando los planos a sus aprendices. El gobierno siempre ha estado tras ellos para conseguir esa potencia destructiva. Y por lo que veo, han optado por utilizar a quien está más ligada a ella. Tom, el ingeniero naval que me encomendó estos planos. Estaba obsesionado con una niña. Fue la única superviviente de los terribles sucesos de O'Hara. ¡Bella y peligrosa! Tenía los mismos principios que esos diablos de O'Hara. El creador del navío me confió su legado. ¡Por eso debo matarte! Ahora que el gobierno conoce la existencia de dichos planos, los originales deben ser quemados y destruidos por completo. Pero no los tengo. Y que tú sigas con vida significa que existe una posibilidad de que resista el arma. Así que sois los señoritos sabelotodo de Marilloa. Pues vaya cocinero, ese tío no hace más que jartarse. No se comporta como si hubiera estado en las cocinas del almirantazgo. En cambio tú sí que eres un cocinero excepcional. Los marines adoran tu comida. Quédate, mira cómo come, cómo mastica y cómo se lo traga. Esas fueron las órdenes de nuestra chef. Aunque coma en su despacho, las ordenanzas culinarias siguen estando en vigor. Debe comérselo todo. Y usted también, capitán. Se ha hecho ración para dos, señor. ¡Que aproveche! No paras de repetir lo de la prueba y todo eso. Y sinceramente, aún no entiendo por qué tenemos que superarla. Pero lo haremos. De eso no tengas ninguna duda. Superaremos tu estúpida prueba. ¿Y sabes por qué? Porque hay dos señoritas que nos reclaman. Y no nos gusta... Hacer esperar a dos damas. Tú deberías avergonzarte de haber raptado a nuestras amigas. Se te debería haber caído la cara por haber hecho sufrir a dos angelitos como ellas. No nos vengas ahora con reglas. ¿Sabes lo que hay que hacer para disfrutar de todo el sabor de algunas comidas? Lo más importante es machacarlas. Muy bien. Hasta convertirlas en una papilla irreconocible. De ese modo, todo su aroma y sabor serán... ¡Liberados! ¿Por qué no le ha dicho al capitán que hemos avistado una isla? ¿Sí? Una isla que no figura en las cartas de navegación, ni en los mapas. ¿Por qué? Seguro que los de sombrero de paja se encuentran ahí. Claro, fue el capitán Malumo, señor. El héroe de la marina, señor. Hola, Dolph. ¿No me han dicho que han venido unos piratas? ¿Está todo en orden? ¡Ay, qué marea! No tuve más remedio que echarles alcohol en las bebidas, si no todavía estarían despiertos. En verdad que son unos tipejos recios y vigorosos. Mas ahora... Necesito que deis respuesta a mi pregunta enseguida. ¿Por qué semejante espectáculo? Son unos petimetres. Podríamos haber acabado con ellos hace un buen rato. Además, lo que necesita nuestro pueblo son alimentos. Ya que no podemos contar con la carne del cachalón. Hola, piojosos. ¿Qué hacéis por aquí? ¡Qué vista tan agradable! Por fin vamos a tener tiempo para conocernos. Sí, sí, gracias por recordar mi nombre. Me gusta oírselo gritar a mis piezas. Tengo malas noticias para vosotros, chicos. Las zonas de custodio de la Tierra Superior han cambiado desde esta mañana. Sé que no os es grata mi compañía, pero os vais a tener que quedar. Estáis atrapados en la prueba de la cuerda. ¿Y de aquí no vais a pasar? Ese es el modo en el que me gusta llamar a mi técnica de caza. Ah, sí, has acertado. Lo hay por toda la zona. Es demasiado fino para que se vea a simple vista y un oso el torre resulta inofensivo. Pero cuando forma una red no hay quien se libre de ella. Es tan resistente que es capaz de atrapar a un ejército entero. Desde que habéis entrado en el bosque habéis ido acumulando hilos y más hilos en vuestro cuerpo. Si os fijáis, veréis que estáis cubiertos totalmente, pero estabais tan emocionados con el ataque que ni siquiera os habéis dado cuenta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿En serio me lo preguntas? Habéis deshonrado nuestra enseña. ¿Os parece poca razón? ¿Exista la isla del cielo o no? Sea el dorado un sueño o no. Hay que aprovechar las debilidades del enemigo para así derrotarlo sin miedo. ¿No estás de acuerdo? ¿Eh? ¡Vel a mí! No me apetece que vosotros os convirtáis en mi debilidad. Sabed que ya está al venir. Preparaos porque está a punto de llegar una era donde solo los piratas más fuertes sobrevivirán. Y los débiles ya podéis desaparecer. La facción de los Siete Mares barrerá cualquier inútil de la faz de la Tierra. Malgastar una sola gota de su poder con vos sería un despilfarro. Aunque tal vez seáis un espadachín algo famoso creo que sois el más débil de los cuatro mares. De modo que... Este es el único acero digno de enfrentarse a vos que me queda. Aún no es el momento de morir. ¡Escuchad al cetrero fantasmal! Debéis conoceros a vos mismo y conocer el mundo. Eso os hará invencible. Estaré esperando mientras conserve mi poder. Desafiad primero al mundo y luego desafiadme a mí. Solo entonces nos batiremos de verdad. ¡Cuán harto tediosa conversación mantenéis! ¿No ha de ser este un cónclave interesante? Paréceme una reunión falta de sentido de que pueden parlamentar generales de la Armada y guerreros del Rey de los Siete Mares. Heme aquí tan solo en calidad de espectador. Harto grande era mi interés en ver a los demás participar en esta reunión. Eso es todo. Venga, alargaos todos de aquí. Voy a quedarme con esta nave. Mi buque insignia se acaba de estropear. Me hace falta cambiar de barco. Cuando acabéis todo lo que os voy a ordenar, ¡abandonad este lugar! Tengo en mi galeón al menos a cien hombres muertos de hambre y todos han sido heridos gravemente. Quiero que preparéis inmediatamente comida y agua para ellos. Algunos ya han muerto, pero no quiero que caigan más. ¡Haced lo que os he dicho! ¿Acaso te niegas? Creo que no me has entendido bien. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy ordenando. No me importa quién lo haga, pero que sea ya es una orden. Vosotros habéis venido aquí de paseo, ¿verdad? Veo que no tenéis ni idea de dónde estáis. Sois unos verdaderos suicidas. En este lugar ya no valen las reglas habituales. Esto es otro mundo. La brújula no está rota. Claro, toda la ruta está repleta de un campo magnético y habitual debido a la gran cantidad de corrientes telúricas que atraviesan todas las islas de Grand Line. Además, debes saber que ni la corriente ni los vientos son constantes en esta zona. Te darás cuenta del peligro que esto representa. Para poder navegar por las aguas de Grand Line, se necesita una brújula magnética. Se trata de una brújula que consigue grabar el magnetismo deseado. Se sabe que las islas de Grand Line están unidas por corrientes telúricas. Para encontrar el camino de una isla a otra hay que medir el nivel de magnetismo que se ejerce entre ellas y eso se hace con este aparato. La única manera de orientarte te la dará la brújula magnética, indicándote la dirección del magnetismo que haya grabado. De ese modo, aunque todas las condiciones de la mar cambien constantemente, tú podrás seguir la corriente telúrica que une las islas a las que utiliza como antenas. Al principio deberás escoger entre siete corrientes magnéticas que salen de la montaña trasera. No importa en qué isla empieces, porque todas terminarán uniéndose en una sola ruta. La última isla que alcanzará se llama Loftel. Es el último punto de Grand Line. Históricamente, tan solo la banda del rey de los piratas pudo confirmar la existencia de esa isla. Es una isla legendaria. La paleta de los símbolos. El negro de la traición. Todo aquel que bajo su influjo se halle sucumbe a la tentación de traicionar a sus más preciados amigos. El símbolo amarillo, la hilaridad. Reír hasta reventar. ¿No os place el símbolo de la risa? Paleta de los símbolos, el rojo de la sangre del taro. Ya están listos todos los ingredientes. Ahora tengo que hacer el sofrito. ¿Estás fumando en la cocina y tú te llamas cocinero? Pensé que eras un buen chef para un barco pirata, pero retiro lo dicho. Me has desilusionado por completo. ¡Fuera de mi cocina! Claro, eso es. Intentaba decirme que el fuego está muy fuerte. Eh, tú, despierta. Buscamos otra entrada. No puedes irte así. Dijiste que querías mucho al pueblo y a todas sus gentes. Por favor, no nos dejes. Déjanos en paz, no queremos recordar. Y yo un buen carpintero como mi padre. No nos queda tiempo. Rápido, dirigíos inmediatamente al borde de las nubes al final de la bruma. Todos vosotros deberíais saber ya qué tipo de ser es Enner tras estos seis años sometidos a él. Una vez que decide hacer algo, lo hace sin importarle en absoluto a quién le afecte. El único milagro es que él haya conseguido atenazar mediante el miedo vuestra capacidad para tomar las riendas de vuestra vida. Pero este es el momento para rechazar su caprichosa voluntad. ¿Creeis que ocurrirá un milagro simplemente por esperar a que suceda? Debemos ganar nuestro destino enfrentándonos de frente a esta tragedia. En vez de hincarnos de rodillas y ponernos a rezar suplicando clemencia, debemos erguirnos y luchar contra la adversidad. Las cosas han cambiado y ya no nos sirve mirar hacia otro lado ante tanta maldad. Eso ya no nos mantendrá con vida. Si no os decidís a actuar, no podréis ni mirar a los ojos de vuestros hijos cuando os llegue la hora. Venga, quitaos la venda de los ojos ya. ¿Qué te pasa, Mary? Pero si ahí está Usuf. ¿Te has dejado en el que está de espaldas? Es Usuf, estoy segura. Estás en camino de conseguir tu sueño. ¡Cuánto me alegro! Yo también quiero convertirme en médico para ayudar a la gente. Seguro que algún día tu sueño y el mío se juntarán en algún lugar de este planeta. Oye, Kefermano, no veas tú si esto está claro. A este tío en la ciudad le buscan hasta los enanos. No te miento, pronto lo verás. Es que contra el viento... Contra el viento nos cuesta caminar. Y dejándoos a un lado, ¿no estás mazo de enfado? Con tu gente peleaste y por tu barco abandonaste a tus amigos fieles por mucho que te duele. ¿A qué tienes, Kefermano? ¡Uy, Kefermano! ¡Qué quema! ¡Ten cuidado! ¡Uy, lo siento, Kefermano! Bueno, chachico, ¿te encuentras bien? Si sigue mucho así, pronto nadie va a beber. Porque soy el guardián de estas tierras y debo estar preparado para el día en que deba protegerlas. No sé. No quiero luchar contra nadie, sino protegeros. Ese es un propósito justo. Reina Heredera, yo siempre he estado muy orgulloso de serviros. A vos y a toda la familia Nefertari. ¡Yo soy el dios guardián de Alabasta! ¡Pelu, el halcón! ¡Que protege a la familia real de todo mal! ¿Un brillante futuro? Yo no creo eso. A tu lado será una oscura pesadilla. ¡Mil veces peor que estar muerta! No da igual la gloria que puedas ofrecerme. Mi dignidad está primero. Puede que a veces parezca una egoísta a la que solo le interesa el dinero. Pero eso no es más que una fachada, un modo de ir por la vida, porque he aprendido. ¡Que lo que importa es el amor de tus amigos! ¡Cuánto tiempo! Nunca se me hubiera ocurrido que siguieras vivo. Hoy es un gran día. ¡Menuda buena noticia! Han pasado ocho años, pero aún me duelen las cicatrices y siento una ira que no he conseguido aplacar. Y una ira que me comía por dentro, porque su causante estaba muerto. Es que ya no te acuerdas de mí. Yo soy el que hace ocho años pilló a los trabajadores de Tom atacando al barco judicial. El antiguo jefe del Cifer Boy número 5. ¡Tú no te mueves! He dicho que no te dejaré marchar de rositas. Tu cabeza tiene precio, pero eso no me interesa ahora. Solo quiero acabar contigo por todo el mal que estás haciendo. Tu maldad tiene que ser castigada para que por una vez triunfe la justicia. Eso es porque un maldito egoísta como tú no comprende que hay cosas que la gente no hace por conseguir dinero, sino porque sencillamente cree en ellas. Puede, pero al menos viviré con dignidad. Es que no te das cuenta. Acabas de matar a la única persona que ha intentado salvar a este país. El único doctor de verdad. Estaba dispuesto a entregar su vida con tal de salvarnos a todos. Este reino está abocado al desastre. Moriremos todos. Mientras continúe esta tiranía, el pueblo nunca levantará la cabeza. Por mucho que trabajen las gentes, jamás conseguiremos prosperar. ¡Y todo por culpa de un idiota con corona! Ya se ha marchado. La verdad es que era un reino increíble. Tenía un gran corazón. He estado demasiado tiempo a las órdenes de Wapol. Y ahora debo pagar por ello. Tal vez, si me voy de aquí y así dejo que ellos se ocupen del país, todo les irá mejor. Muy bien, Ash. Ahora vas a ver lo que es un puño de fuego, de verdad. Bueno, no sería divertido matarte a traición. Mejor haré saltar por los aires la roca en donde estás. Verás qué risa. Eso es. Qué poco se espera lo que le va a pasar. De un solo disparo, él y la roca saltarán por los aires. Entonces solo tendré que sacarle de debajo de las piedras. ¿Por qué te sientes mal, muchacha? No se os ha dado tan mal la pelea. Al menos habéis salido con vida. Tus palabras han sido muy valientes. No sé si has sido consciente. Esa nueva era que han mencionado solo es una porquería. Que la época en la que los piratas soñaban ha llegado a su fin. ¡Cochorrada! ¿Pero qué le pasa? El sueño del hombre jamás tendrá fin. ¿No es así? No es fácil vencer la mediocridad. Dejad que se rían de vosotros. Cuando hayáis alcanzado la cima podréis vencer a cualquiera que se os enfrente. ¡Sin tener que luchar! No perdáis más tiempo conmigo. Tenéis prisa, ¿verdad? Espero que consigáis llegar a la isla del cielo. Los trabajadores de Tom, dirigidos por el legendario carpintero Tom, fue una compañía de construcción de lo más misteriosa. Se dice que existió en esta isla, pero no aparece en ningún registro. Nos costó muchísimo averiguar que tú, de joven, fuiste uno de los aprendices de Tom. Según el gobierno, Tom solo tenía dos aprendices. Uno de ellos murió en un accidente hace ocho años, y así lo confirmó uno de nuestros agentes. Pero curiosamente, yo ya había oído ese nombre antes. Fue poco después de llegar nosotros, hace cuatro años. Vino un hombre a la compañía Galley y preguntó por ti. Solo usó ese nombre en aquella ocasión. En otras palabras, el otro aprendiz de Tom, Cutiflam, sigue con vida. Y está justo aquí, en esta ciudad. ¡Pero ahora se hace llamar Frankie! Da igual cuánto investigáramos sobre Frankie, no conseguíamos averiguar nada sobre su pasado. Tan solo que es un desguazador, y nunca sospechamos de él. Tanto trabajo de inteligencia, tanto espiar a tus allegados, y nuestro punto ciego era un hombre fallecido. La familia Frankie venía a vender madera, así que tuviste muchísimas oportunidades para darle los planos sin levantar sospechas. Ahora que lo pienso, es el vecino que más distancia mantenía contigo. Si los planos ya no los tienes tú, entonces, cobra sentido tu valentía de antes. Y también que no se los hayas dado a ninguno de los carpinteros de la Galley, ya que los tenía el otro aprendiz de Tom. Una conclusión posible para nuestra teoría, y además... ¡La sangre de tus venas confirma que lo que he dicho es cierto! Nadie se ha atrevido a dudar de mi palabra. No lo hagas tú ahora. No me digas que has dejado que te robas en todo el dinero. Eso sí que es tener mala suerte. Pero lo prometido es deuda. Recuerda, hasta que no me entregues los 100 millones, no te daré ni el pueblo ni tu libertad. ¿Lo has entendido? El dinero es sagrado para mí. ¿Cómo te pones por solo 100 millones de nada? Así se te da muy bien ahorrar. O tal vez prefieras dejarme. Te advierto que si intentas escapar, mataré a todo el pueblo de una sola vez. Vaya, veo que no aprecias mucho a esa gente. Lo mío sí que es injusto. Dan ganas de llorar. Por ser mujer, tendré que abandonar mi pasión. Nadie me querrá entrenar cuando crezca. Tú siempre andas soñando con llegar a ser el mejor espadachín. Y puede que algún día lo seas. No depende más que de tu habilidad. Con tu voluntad lo conseguirás. Tan solo debes seguir entrenando. Pero yo... Jamás podré serlo. Porque ni siquiera me darán la oportunidad. Las leyes de este mundo están hechas por hombres. Y no consentirán que se compare a ellos una chica. Que ya se está haciendo una mujer. Ojalá no fuera así. Ojalá hubiera nacido hombre. Sí, tengo la información. Luffy sombrero de paja. Zorro el cazador de piratas. Nico Robin. Son fugitivos con precio en sus cabezas. Un total de 239 millones. La banda se formó en el Mar del Este. La banda de piratas sombrero de paja. Con siete miembros en total. En cualquier caso, tiene una reunión con el director de la fábrica de cristal en el hotel. Después, una conferencia en la plaza Arriglia. Un poco después, un encuentro con el alcalde Bimine de la ciudad epicúrea de Pucci. Y aprovecharán para hacerle una entrevista. Luego tendrá que volver a la oficina para repasar unos documentos que he preparado. Tengo que alcanzar como sea al tren marítimo. Si el criminal que trasladamos consigue escapar y vuelve a la ciudad, entonces... Entonces millones de ciudadanos inocentes serán masacrados. La sociedad entera será aniquilada. Incluso en un mundo tan desigual. La justicia debe ser repartida a todos por igual. Aunque estas increíbles olas dañen mis brazos y mis piernas. ¡Debo proteger el futuro de los inocentes con el filo de mi espada! Disculpad las molestias ocasionadas por este insensato. ¡Venga, Pauli, a disculparse! Le vuelvo a pedir excusas. Tiene muchas deudas de juego y olvida los buenos modales cuando se trata de dinero. ¡Siento haberos causado problemas! Me llamo Rob Luke. Perdón, Hattori la paloma. Él es Rob Luch y trabaja aquí. Es un placer conoceros. ¡Mirad! Todo está como lo dejé. He recuperado mi querida propiedad. ¿Qué hace ahí esa bandera? ¿Dónde demonios está mi estandarte? Pero si es la doctora cureja. La única curandera que nos faltaba. O sea, que tenemos a la vieja bruja y a la banda del sombrero de paja metidos en mi castillo. Debemos acabar con ellos ahora. Si no me perderán el miedo. ¡Cualquiera se va a atrever a invadir mi casa! La primera en morir serás tú, bruja cureja. ¡Cometiste un gran error al entrar en mi castillo en mi ausencia y colgar esa maldita bandera! ¿Quién ha traído la pieza más grande? ¿Quién ha ganado la cacería? Eso nada. Aunque ya no tenga que rescatarte. Aún me queda un asunto que hacer allá arriba. La campana dorada sigue estando ahí, ¿verdad? La ciudad dorada, la ciudad dorada existe de verdad. ¡Norland no dijo mentiras! El antepasado de Cabeza Castaña. Debo demostrar que su antepasado no mentía. Que el dorado estaba sobre nuestras cabezas aquí en el cielo. Si hacemos sonar la campana, abajo la escucharán. Y así dejarán de buscar. Nuestro amigo Cricket descansará. Y no hará falta que se deje la vida buceando en busca de algo que no encontrará jamás. ¿Cómo voy a permitir que se la quede ese maldito Enner? El tañido de esa campana puede salvar la vida de mucha gente. Así que voy a subir arriba. Y voy a hacerla sonar bien fuerte. Estás de viaje para convertirte en el mejor espadachín del mundo, ¿verdad? Eso significa que Monkey Diluffy es el oponente al que debes derrotar. Menuda sorpresa que ni el propio Zorro Ronoa se haya dado cuenta de lo fuerte que es. Pues eso. En el Mar del Este derrotó al endemoniado tritón Arlon Squalo y a su banda. Y aquí, en Grand Line, acabó con Cocodrillo, uno de los guerreros de los Siete Mares. Y eso no es todo. En la Isla del Cielo, él logró deponer al dios llamado Ener. ¡Oh, sí, claro! Y sin duda volvió loca a una fortaleza neval. Ni siquiera la propia armada ha podido acabar con Luffy. ¡Nunca había conocido a un pirata tan fuerte como él! No, te dan ganas de luchar contra un pirata tan formidable. El sombrero de paja y el cocinero. El espadachín y el de la nariz larga. Un médico desconocido y una enfermera. Y la capitán de navío Shepard, o así se hace llamar ella. Suman siete en total. Todas las piezas en el tablero. Ya hemos capturado el barco y a dos de ellos. En breve los demás caerán. ¿Cuál será tu siguiente movimiento, Monkey D. Luffy? Me quedaré esperando a ver qué haces. ¡Maldición! ¡Qué lentos hemos ido! Pues... ...seguramente estén en el dique uno. ¡Sí, así es! ¡Idiota! ¿Cuántas veces tengo que repetírselo? Se dice, si no quieres verle hundido en el fondo del mar. ¡Hundido! ¿No has entendido a Frankie o qué? ¿Sabes acaso con quién estás hablando? Pensaba que estabas dormido, pirata. ¿Que quiénes somos? ¿No lo sabes? ¡Tiene gracia, cazador de piratas! ¡Somos cazarrecompensas de los mejores! ¡La temida familia Frankie! Tu cabeza vale 60 millones de doblones. Así que ahora te encadenaremos en la sentina y nos quedaremos a bordo para capturar al resto de la tripulación. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Menudo pastón! ¡Vamos a pillar! ¡Eso es! ¡Ahora lo sé! ¡La nada! ¡Que está en las cosas! ¡Debajo de ese montón de piedras! ¡Lo he sentido! ¡El secreto está ahí! ¡Ahora lo sé! ¡Ya he vivido una situación similar antes! El silencio absoluto a mi alrededor Los latidos de mi corazón se oían alto y claro Es un estado tan cercano a la muerte Una sensación igual a la que he tenido con toda esa piedra encima de mí He notado como... Como la piedra respira La nada La nada es la piedra La nada es el árbol Hasta el suelo que pisamos es la nada Visto desde otra dimensión Cortar la nada significa Traspasar la dimensión de nuestros sentidos Ver que las cosas son y no son a la vez No eres nada La dureza de tu acero no existe Y eso transmito a mi espada Te oigo hablar Pero mi voluntad me dice Que ya no eres lo que pensaba No pienso Defenderme ¿Cómo que no son tus barcos? No vuelvas a decir algo así No hay nada malo En construir un barco así No importa el que llegues a hacer El tipo de barco que puedas construir en un futuro Porque aunque alguien salga herido O aunque destruya el mundo entero Su creador debe amarlo por encima de todo No puede arrepentirse jamás por haberlo construido No le eches la culpa a sus voces Porque tienes que estar orgulloso de haberlos creado ¿Cómo quieres que me calme? ¿Pero tú estás tonto o qué? ¿Qué pensabas para llegar a esa decisión? No lo vuelvas a mencionar Y ya puedes ir tirando este catálogo a la basura Luchar contra lo que no entiendo, Luffy Si no es por el dinero, entonces ¿por qué es? Dímelo, venga, Luffy Confiésalo, dímelo de una vez Si no es para que no me sienta culpable ¿Cuál es el problema? No aceptaré lo que has dicho Hasta que me des una razón Oye, Luffy, vale ya, de bromitas ¿Ah, sí? ¿Que no lo lograremos? ¿Y tú te crees así de fácil lo que te digan unos que acabamos de conocer? Simplemente porque se crean los mejores carpinteros navales del mundo ¿Te crees lo primero que te dicen? Hemos viajado juntos hasta aquí con un amigo tan importante Que ha luchado contra olas y conquistado batallas con nosotros ¡No me puedo creer que seas capaz de dejarle morir aquí! ¿O acaso? Es que no significa nada este barco para ti, Luffy No tenemos por qué pedirle nada a nadie Ya me encargo yo de las reparaciones Siempre lo he hecho y no nos ha funcionado mal Bien, tengo trabajo que hacer Así necesitaremos más madera Vamos a comprarla a los astilleros Tengo mucho trabajo que hacer No pienso hacerle caso a esos carpinteros tan endiosados Que se aprovechan continuamente de la posición que tienen Para deshacerse de un plumazo de los barcos ¡Que no les importan! ¡Hemos aprendido a no fiarnos ya de nadie! ¿Estáis locos o qué? ¿Cómo podéis creer tan a ciegas lo que os digan esos carpinteros? Si no hubierais pensado no habríais caído Deberíais tener más en la fortaleza de nuestro alma de Mary ¿Me recordáis a un viejo que se cree que lo sabe todo? ¿Qué clase de capitán eres, Luffy, para abandonar tu navío a su suerte? ¡Estás de la olla! ¡No pienso dejar que lo hagas! Escúchame bien, Luffy No todo el mundo es tan inconsciente y tan insensible como tú Yo no soy capaz de abandonar a un amigo malherido como si nada ¿Qué? ¿Por fin te das cuenta de lo poderoso que es mi cara? ¿Te derramen? ¿Vas a aceptar ya mi superioridad? ¡Mírate qué lástima me das! ¡Enganchado de pies y manos! ¡Te devolveré todos los golpes que me has dado antes y con intereses! ¿Que lo admita? ¡Eso jamás! Todavía no he perdido con nadie ¡Por eso soy Guance, el jefe del CP7! ¡Desafortunadamente para ti, sé lo importante que es esta misión! El gobierno mundial ha estado buscando a tu camarada Nico Robin durante muchísimo tiempo Así que no la entregaremos tan fácilmente ¿Eh? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Es que no te dieron mi mensaje en Jembe? Sí, les dejé un recadito para ti a unos lugareños El caso es que he venido hasta aquí para comentarte una cosa No te importa, pero quiero que lo sepas Me he unido a Barba Blanca Mira, esta es su marca La llevo con orgullo Oye, Luffy ¿No te interesaría unirte a ti también? Podrías traer a todos tus compañeros Sabía que ibas a decir eso Solo trataba de evitar una desagradable disputa familiar Barba Blanca es el mejor pirata que conozco Y quiero que sea él el rey de los piratas La niebla arcoiris es el paraíso de la inmortalidad Allí no existe el día ni la noche En ella no hay enfermedad ni sufrimiento La mar, aunque gris y plomiza, siempre está en calma Y provee de sustento a todos aquellos que sepan agradecérselo Por las noches se adivina entre la bruma el resplandor de la Vía Láctea Y uno se siente el centro del universo Y en ese mágico lugar, rodeados por los tesoros de cientos de piratas derrotados Fundamos nuestro reino Éramos los amos del jardín de la inmortalidad Al fin y al cabo éramos la banda de la calabaza Por eso escribo el relato de las extrañas aventuras que tuvimos en Rainbow Mist Mi deseo es que las generaciones venideras las conozcan Que los aventureros de conciencia limpia que vivan en el futuro Conozcan las claves para llegar a nuestro paraíso En especial los miembros de la más auténtica tripulación pirata Que han de dar estas tierras La banda de Luffy sombrero de paja Menos mal El caso es que aún hay médicos Me alegro Pensé que mi país estaba en apuros Pero veo que aún hay esperanza Yo de ti no lo haría Porque tus balas no pueden matarme Dime ¿Qué crees tú que es la muerte? ¿Un balazo en mitad del corazón? No ¿Una enfermedad que consuma el cuerpo? Tampoco ¿Un veneno que corrompa la sangre? No señor La muerte Es cuando el mundo te olvida Aunque yo desaparezca Mi sueño me sobrevivirá Salvando los corazones enfermos de este país ¿Por qué lloras? Capitán Dalton Se lo merecen algunas personas Dentro de un momento llegará un monstruo No le hagáis daño Es mi hijo Tranquilo Chopper No muero por la seta que me diste Yo muero Para salvar a mi gente Tuyo eres Lucky Vete Tuyo Vete Lucky Enel No está en templo A donde se dirige Guaypa En estos instantes Vuestro No podréis acabar Con suyo Detén a Guaypa Nadie Puede vencer Dios Suyo es Invencible Suyo es rayo y trueno Lo que tanto Hemos temido humanos desde siempre Suyo es un dios Esta sí que es buena Acaso creéis en esa vieja leyenda sobre una isla en el cielo Pero si son solo patrañas ¿De dónde os habéis caído? Así que últimamente han aparecido nuevas corrientes en el Grand Line Entre ellas la corriente ascendente Supongo que no conocíais siquiera su existencia Un navío que es capturado por esa corriente Es elevado hasta el mismísimo cielo Para caer tiempo después de nuevo al mar Los antiguos marineros que no tenían ni idea de esto Al ver cómo caían barcos desde el cielo Imaginaron que debía de haber una isla ahí arriba Fue su modo de darle alguna explicación al fenómeno Pero es un mito Todo el mundo sabe que ese efecto se debe a la corriente Todo en este mundo tiene explicación científica Ya no hay lugar para los sueños mágicos Menuda decepción Yo que pensaba hacerte la prueba para que te unieras a mi banda en la nueva era Y me encuentro que no eres más que otro soñador Escucha La época en la que los piratas tenían sueños ha pasado a la historia El Dorado, la Ciudad de las Esmeraldas, el Gran Tesoro One Piece Los imbéciles cegados por tesoros inimaginables No son capaces de ver los que tienen delante de sus narices Tipos que deberían ser capaces de surcar amplios mares Acaban sucumbidos por fantasías inexistentes Y lo único que dicen al morir es que fueron felices mientras buscaron su sueño La típica frase del perdedor Ver a estúpidos soñadores como tú ¡Me pone enfermo! Muy bonito Mira la que acabas de montar A ver, ¿qué te pasa? Así que has venido a descansar Y por eso has roto mis ventanas y mis muebles, ¿no? Anda, suéltalo ya ¿Qué hace ese mapay? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que ver con esos muchachos, ¿verdad? Sí, conocí a uno de ellos El que se hace llamar capitán Era muy divertido, la verdad Me contó que te reías mucho cuando estuviste con ellos Yo no te he visto reír desde hace muchos años Dime, ¿quiénes son esos chicos? Me prometiste contármelo todo Vamos, ¿sabes que puedes confiar en tu hermanastra? Ya la entiendo Es normal que se sienta mal Esos chicos han venido expresamente a por ella Con que tiene amigos Para ella Esa palabra Es muy fuerte Me llama Chimenea y este es Gatonejo Gatonejo es este Y ella es mi abuela corazón Nunca había visto algo parecido antes, ¿verdad, verdad? Ni lo verás en ningún otro sitio Eso era el rápido Tom, el rápido El tren marítimo del mar Eso es, eso es Están justo debajo de la superficie Y el tren siempre hace la misma ruta todos los días Todos los días Lleva pasajeros de una isla a otra Incluso puede llevar barcos y el correo El correo lo lleva y barcos también Pues claro, claro, pues claro No hicisteis caso ni a las bollas ni a las señales Hace falta mucho más que esa para cargarse a Yokozuna Aunque no para de causarnos problemas a la estación intermedia Le encanta comprobar lo fuerte que es E intenta vencer al tren marítimo Seguro que lo vuelve a hacer Lo hará otra vez fijo ¿Pero tú qué dices? ¿Qué dices? Si no es más que un incordio Tenemos mogollón de parachoques rotos Y el golpe que da Molesta a los pasajeros Les molesta mogollón Yo sé que les molesta porque me lo han dicho Los humanos suelen ser seres frágiles zorro Queen Anno Ella era una chica muy fuerte Entró en la escuela cuando era muy pequeñita Y jamás dejó de entrenarse como la que más Se hizo mejor que los mayores A lo mejor por eso estaba un poco creída Pero cuando llegaste tú Empezó a entrenar aún más porque No quería que tú la superaras porque fueras un hombre Gracias a ti Se hizo aún mejor Incluso llegó a olvidarse de las limitaciones que le pondrían por ser mujer Yo antes que maestro de esgrima soy padre Y mi corazón muere de pena Al igual que el tuyo Bueno, supongo que tenía que haberme lo esperado Después de todo Parece que aún no entendéis con quién estáis hablando Aún no os ha quedado claro Que yo soy un ser eterno que no puede desaparecer Miraos Sois un grupo de personajes patéticos Un nativo que quiere recuperar su tierra Y una banda de piratas que no busca más que el oro Estúpidos humanos Todos estáis buscando algo Sois esclavos de vuestros deseos y ansiedades Sin daros cuenta de que estáis en la más absoluta ignorancia Un feliz regreso Amigo Ganfal Así es Cuando un dios acaba su reinado Debe volver al lugar del que proviene Exactamente Tengo un lugar al que volver En la isla del cielo donde nací Los dioses retornados son tratados como se merecen La gente la llama Mar Sin Fin Una tierra Que llega más allá de donde alcanza la vista Y el conocimiento de hombres y dioses Hoy es donde se encuentra el mundo de los sueños Al que pienso llegar Eres el tercero en llegar a este lugar No te has orientado mal Ahora tienes cosas más importantes Por las que preocuparte ¿Fuiste tú quien acabó con Gedaktsu? No pasa nada El mundo está mejor sin ese idiota epiléptico ¿No te parece? Holly no ataca a nadie sin motivo Y ese piojoso no le caía bien Tenía una actitud demasiado desafiante ¿Por qué luchan y mueren Si saben perfectamente que sus vidas son tan efímeras? Primeras Nacen con la esperanza de ser felices La tienen a su alcance Y mueren en la batalla Para eso más les hubiera valido No tener capacidad de libre albedrío Pero la naturaleza humana es así Y no pueden evitarlo ¡Qué pena me dan! Así que solo hay un modo de salvarles de su destino Matarlos a todos Señora Jessica ¿No cree que podríamos usarla? Parece que ese tipo del pelo rubio escribió la receta antes de irse Bueno señora Pensaba que ya que nos la había dejado Podíamos usarla Por favor déjanos usar la receta del pirata Jessica Es verdad que ese tipo es pirata Pero reconoce que es un cocinero excelente Capaz de satisfacer los estómagos de los marines Yo he sido más rápida abuelete Pues para mi eres un viejo No me des la brasa vale Y deja de molestarme porque si no se lo diré a la armada Si yo soy muy amiga del capitán Malumo El jefe de toda esta ciudad Conoce mucho a mi papá Ah si una recompensa de 30 millones Toma tengo un regalo para ti Feliz cumpleaños papá Es mi hora de la siesta Dejadme No me extrañaría ayer El capitán estaba muy raro Pues parece que está sellada Capitán Es una de tus bromas Estás mintiendo ¿verdad? Eso Lo que queremos es que te calles Es verdad Ahora eres como todos los demás capitanes Un egoísta Yo quiero ser el dueño de una taberna Suyo es enemigo Ese invasor que robó tierra natal de los Andias Echando a nuestro Mío Debo matar Suyo Suyo no es pobre anciano Suyo era el dios antes de que llegara Ener Mandaba habitantes del cielo Que echaron a Sandias de tierra de ancestros ¿Tú yo crees en serio que se puede vivir en paz Con una gente tan mala? Menos mal que al fin arribamos Ya no puedo más Agotada estoy Duele en el pecho Y la culpa vuestra es Don Cuarto Vuestra sacerbada lentitud en la marcha Siempre acaba pasándole factura a mis ajadas caderas Un dos Un dos Un dos ¿Cómo os va? Polo Cuán vacío sea ya estoy Por favor Refrescad nuestros sedientos Grandotes Raúdamente Que arriendo está en la soporto Así que ponedmelo templado Para que pueda tomármelo al instante Y se hace ágil de movimiento Ya que tiempo no hay que perder Si en esta ocasión fallo Tenés a bien seguro que me matarán Así que ¿Cómo creéis vos Que me va hermosamente Cata? Rápido Que todo el personal civil Se dirija al fin de las nubes Nosotros controlaremos Que la evacuación se realice con calma Vamos rápido ¡Huid! ¡Más deprisa! ¡Ya casi no queda tiempo! Esto es el fin Pero debo intentar salvar a cuantos pueda Pero señor ¿Qué hace ahí sentado? Debe evacuar la ciudad Dios tal vez pueda quitarle la vida Tiene suficiente poder para hacerlo Pero lo que nunca podrá es arrebatarle su dignidad Como hombre libre Por favor No acepte su diabólica voluntad ¡Revélese y huya! Sea verdad o no Cuéntame Lo que equipaste parecía un marinero Con un mazo de madera ¿Verdad? Porque Tronquete Lo que viste era un clavauterman Un clavauterman Un clavauterman Forma parte de las leyendas de los marineros Es el espíritu que vive solo en los barcos que son realmente amados por su tripulación Resumiendo, es la encarnación del barco A veces también ayuda a los marineros Eso cuentan Pero es la primera vez que oigo que un Menda lo ha visto personalmente Eso pasa porque el barco se siente muy agradecido a una tripulación que ha cuidado también de él Está claro que ese barco quería llevaros a toda costa hasta la siguiente isla Deseaba tanto cuidar de vosotros y llevaros a otro lugar Que acabó transmutándose en una forma humana Seguro que está muy feliz de haberos servido ¿Ya te estabas escaqueando del trabajo, Bobonky? Deja de hacer tanto bote inútil ¿Ah sí? Líbrate de ellos antes de que hagan daño a alguien No te cantes Puedes hacer esos botes absurdos porque a Tom le hacen gracia Pero no te tires tanto el rollo ¿Qué has dicho, Bobonky? Sí, pero eres increíble Tu idea es fantástica Todos estaban sorprendidos de verdad Así que un tren marítimo es una idea verdaderamente increíble Oye, Frankie, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Qué le pasa a ese? Oye, Tom, se merece que lo eches Frankie, no está loco Se le va demasiado la pinza Vale, pero seguro que este no ayuda en nada Serly ¿De verdad quieres quedarte a esperar a Tomjit? Pero si nos llevamos a todos tus amigos ¿Estás segura? Nos llevará 27 años dar toda la vuelta a la isla y volverá aquí Además, no sabemos qué le ha pasado en realidad a Tomjit Estarás sola, te lo digo por tu bien Ven con nosotros Todavía eres un niño, no podemos dejarte aquí solo Cuídate mucho, Serly Los tipos a los que consideraba como iguales a mí hasta hace muy poco Están huyendo uno tras otro de forma escandalosa Todos se hacen corriendo a la mar con sus naves Hay que zarpar o morir Pero lo que no sabemos Es por qué precisamente este océano ¡Idiota! Es ahora cuando te arrastras por el fango arrepintiéndote de haber actuado con el corazón Querido pueblo Me gustaría contaros una aventura El viaje que emprendí para surcar el océano de la desesperación Que se extendía por todo este reino como el aceite Para ello me hice a la mar y conocí lugares a cual más interesantes Pero también conocí la maldad y la traición Y comprobé cómo acechaban para mancillar el planeta Intenté enfrentarme a ellas Y no lo logré Entonces La desesperación volvió a ahogar mi esperanza Hasta que vi una bandera negra Pertenecía a un barco cuya tripulación me miró a los ojos y me dijo ¿Por qué sufres? ¿Tu llanto no te deja ver la luz? Eran unos marineros que se enfrentaban a las olas del destino Con una fe ciega en sus posibilidades Ni las tormentas del mar o las tempestades de la vida podían con ellos Porque sabían que juntos eran capaces de superar cualquier problema Y gracias a ellos Descubrí la verdad Su luz cegadora atravesó mi mente como un rayo purificador Dejando tras de sí una persona diferente Ahora sé que el mundo no es aquel lugar seguro y perfecto en el que creíamos vivir Ahora sé Que hay mil peligros que nos acechan a cada instante Pero también conozco Cuál es el arma que nos ha de servir para derrotarlos La amistad Es que campanadas llevan palabras Palabras de gloria de antepasados de nuestro Que murieron luchando y fueron aceptados en paraíso de guerrilleros A través de ellas Nuestro comunicamos con suyo Y mantenemos abierto camino para que almas de valientes ancestros Puedan volver a tierra de nuestro sin perderse Con cada teñido La gloria de Sandora se extiende por toda esta tierra Para que todos recuerden valor de antepasados Ante oscuras fuerzas del mal Ese es motivo por el que a esta campana llamamos Luz de Sandora ¡Hermano Nogat! ¡Hermano Nogat! ¡Hermano Nogat! ¡Vuelve algún día! Hasta entonces Mío estaré tuyo esperando con añoranza Y seguiré haciendo sonar la luz de Sandora Para que barco de tuyo encuentre camino El día que tuyo decidas volver Así ni la niebla ni la tormenta podrán desviar tu rumbo Si te guías por campana de la amistad Mío estoy seguro que nuestro volveremos a ver algún día ¡Hermano de sangre! Los que no quieran luchar que se vayan ahora Los que se queden deberán enfrentarse a los corsarios más peligrosos de esta era Tenemos que luchar por el gobierno Aunque en ello empeñemos la vida Os advierto que no toleraré ningún tipo de debilidad Debemos buscar a un pirata muy peligroso con poderes sobrenaturales Y aunque tengamos que desecar el océano Lo vamos a encontrar ¡Está claro! Callaos ya, atajo de plañideras Solo he venido a por el jefe de la banda ¡Ja, ja, ja! Sea pues, llamadme como os plazca Os libraré, de todos modos, de esos malolientes piratas ¡Ja! Más os valdría marcharos, capitán No fuisteis más que una mota de polvo en el camino ¡Oye, Buchi! Ven y mira esto ¡Qué barbaridad! Capitán Django, siempre a sus órdenes Pero eso es imposible Nosotros no podemos, ¿verdad, Buchi? Nosotros solo estamos contratados como guardianes del barco ¡Oye tú! ¡Prepárate para morir! Voy a cortarte en pedazos ¡Despídete de la vida! Inténtalo a ver Eso es lo que quiero ¿Y por qué? Porque unos malditos desconocidos Quieren acabar con Don Iceber Un hombre amable que solo hace el bien ¿Quiénes son esos? ¿De una organización secreta? ¿Por qué han venido a destrozar mi mundo? ¡Ah! 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 ¡Ese hombre! ¡Ah! ¡Es mi maestro! ¿Entiendes? Me ha enseñado todo lo que sé ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un tío genial! ¡He dicho que quiero cargarme a esos malditos! ¡No me importa lo que me pase! ¡Lucharé hasta el final! ¡Ah! ¡Quiero librarme de estas argollas! ¡Maldita sea! ¡Quiero salvar a mi jefe! Pero ¿qué estás diciendo? ¿Que a los dioses les agradan todas estas muertes y sacrificios? Esta ceremonia tan solo es fruto de vuestros miedos ancestrales Unos miedos que debéis derrotar Es un insulto para los dioses Pensar que les satisface ver sufrir a sus fieles ¡Eso es propio de seres crueles! ¡Y los dioses no hacen el mal! Seguro que a ellos no les gusta que os destruyéis a vosotros mismos Cada vez que se os presenta un problema Que os matéis en vez de intentar encontrar la solución Por favor, dadme unos días Eliminaré la maldición que está azotando a vuestro pueblo Y si no lo consigo Entonces ofreceré gustoso mi vida en vuestra ceremonia Llevo bastante tiempo tratando con infractores de la ley Y vosotros podéis ser los peores ¿Sabes que la recompensa que se oferta por alguien Refleja mucho más que la fuerza en sí de un pirata? También indica el peligro que entraña para el gobierno Por eso se te puso el precio de 79 millones Cuando eras una chinorre de 8 años Solo eras una cría pero vivías de cine Se la liabas a la gente y te pirabas Les hacías el lío y te aprovechabas Con tus modales de princesita Necesita, eras la reina del callejón De buscarte la vida en la calle Has pasado a ocultarte en esta banda No tengo nada en contra de ella Si algo quedó pendiente de zanjar Es que dejé que se pirara en una ocasión hace mucho tiempo Pero eso es agua pasada Ya os pisparéis vosotros mismos En breve os arrepentiréis de haberos embarcado Con una liante como ella Para coscaros Simplemente fijaos en cualquier banda En la que ha estado Robin Acabado destruida Solo ella logra sobrevivir ¿Cómo te lo montas, Nico Robin? No me digáis Que sois los hermanos Murray Tened en cuenta Que solemos cocinar para dos mil personas Como no queríamos perder ante un famoso cocinero Nos hemos olvidado de la regla principal Usamos una parte Y despreciamos el resto Quizá porque el increíble cocinero de antes Ha resultado ser un pirata No, que va Si está buena Exacto Eso es Odio que tengas razón Pero era especial Es verdad Aquí fuera hay marines Que quieren comer Y volver a tener energías Es absurdo que digas eso Tú eres la mejor con la espada No dejes que te depriman Porque tú eres mi ídolo Y el de toda la escuela Si a alguien no le gusta Que se aguante Pero tú no puedes hablar así Después de todas las victorias que tienes Yo me estoy fijando siempre en ti Por eso estoy siempre entrenando duro Mejorando mi destreza Porque tú eres mejor que ningún hombre No te des por mentira Quiero que me lo prometas Algún día tú y yo Seremos los mejores espadachines Y nos volveremos a enfrentar La ciudad de Sandora La que cayó en desgracia hace 800 años Ahora mismo se alza ante mí Y parece como si no hubiera pasado el tiempo Aún sigue en pie con todo su esplendor Por fin estoy en el dorado Y esto Esta es la continuación Del foneglifo que descubrí en Albarna La herencia de mis ancestros Que hablan conmigo a través de la niebla del tiempo Deja desnuda tu mente Y escucha la verdad Nosotros somos los guardianes de la historia La gran campana del tiempo Tañe en nuestra casa Sí, claro Ahora recuerdo que lo leí en el diario de Norland Había Una campana gigantesca Se escuchaba por toda la isla El dañido de una campana de oro Pero llegó un día En el que la historia llegó a su fin en este lugar Lo siento mucho Confieso que ayudé a los piratas Y les dejé marchar cuando debería haberles capturado Estoy dispuesta a asumir toda la responsabilidad En consejo de guerra No, no fue así Fue el ansia de venganza La que guió mis pasos Sabía perfectamente dónde estaba el enemigo Así que no pude evitar decírselo Estaba al tanto del tiempo que nos quedaba para el bombardeo Y no pude evitar ayudarles No lo hice por servir a la justicia Sino por la necesidad de derrotar al mal ¡Gracias, señor! Todos vuestros empeños serán vanos La tormenta de arena ganará cada vez más fuerza Tanta que ni si hiciera yo seré capaz de detener su fuerza destructora Yuva está condenada ¿Quién nos creéis que soy yo? Muchos gusanos como vos Han suplicado por su vida Pero sus lamentos han sido música para mí Adiós, sombrero de paja No volverás de Grand Line Almirante, no la encontramos por ninguna parte Como su bicicleta no está Habrá ido hacia el mar ¡Extra! 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 ¡Unos criminales atendan contra el héroe de Water 7! ¡Nuestro alcalde, Don Isever! ¡Lean la edición especial! Don... Don Isever ¡Don Isever ha recuperado la conciencia! ¡Parece que se salvará! ¡Sí, Capitán de Navío Tibón! Esto es solo una picadura de mosquito Que me ha sangrado al rascármela ¡Oh no! ¡Ha roto su preciosa capa! ¿Qué es, hermano? Esos dos ya se han pirado Tras ellos nos lanzamos Ya te digo, Iliasta Y por eso se ha pirado Tú no estás acostumbrado a tanto tiempo tan chinado Oye tú, caravana No ve descansar de una vez E dice, hermano Que te has equivocado Lo que eran calles normales Ahora son grandes canales El mar no está subiendo Sino que la isla se va hundiendo Ahora volvemos y nos vamos Y la brújula no usamos Hay que ver en poco tiempo Lo rápido que avanzamos Es inútil Nico Robin no romperá nunca su trato Hace mucho tiempo Una isla fue totalmente aniquilada Quedó envuelta en llamas Y totalmente arrasada Cuando la armada hizo la llamada devastadora Contra dicha isla Y la joven Robin Fue la única superviviente Convoca a cinco almirantes generales Con sus diez buques de guerra Para esa mujer Que ha comprobado el poder destructor De la llamada devastadora Se ha convertido en una verdadera pesadilla Y es incapaz de olvidarse de ella Cuando piensa que sus camaradas Pueden experimentar el mismo horror Que vio cuando era solo una niña Se le van todas las ganas De luchar contra nosotros Oye tú Aquí no se permiten armas Así que fuera tus espadas Tarjeta amarilla para Sanji Del equipo del sombrero de TAC Lo siento No estoy viendo nada Eso es Falta Yo Soy El árbitro Tarjeta roja ¿Eh? ¿Qué? Y Y mi silbato Y mis tarjetas No están Es verdad Tengo que penalizar su comportamiento Muchas gracias Lo voy a expulsar De todas formas Tengo que reconocer una cosa Ese mapa que has dibujado Es alucinante Nami Hay que ver que pronto Y que bien Has aprendido a hacerlos ¿Eh? Nadie se creería Que una cucarachita Como tú Ha dibujado este mapa O sea Que este dibujo Significa el primer paso Hacia la realización De tu sueño El mapa del mundo Hija Estoy segura De que tu sueño Algún día Se hará realidad Sí señor Tenéis que saber Defenderos Las chicas Tienen que ser duras No esperéis Que os salven Nunca os arrepintáis De ser lo que sois No olvidéis Que por dura Que pueda ser La vida Está llena De cosas bellas De ser lo que sois Gracias por ver el video.